En pocas horas el huracán Oto tocará a Costa Rica, con fuertes lluvias y viento. Tenemos que estar preparados. Pueblo querido de mi corazón, sé que Oto es una gran amenaza para nosotros, especialmente para el Caribe. Estoy muy preocupada y quiero que por favor tomen las precauciones necesarias. Vamos a enfrentar a Oto de la mejor manera que conocemos. Quiero invitarlos a estar en familia, unidos y preparados y mantener la calma. Preparémonos con la familia y la comunidad y mantengamos la calma. Lo importante es que nos mantengamos informadas e informados por los medios oficiales. Aquí tengo unas recomendaciones muy importantes para que lo tomemos en cuenta todos como familia. Como tener agua, alimentos no perecederos, medicinas, foco, radio con baterías. Y bueno, por supuesto seguir todas las instrucciones que nos dé la Comisión Nacional de Emergencias. Porque ahora con tanta información en la Internet, que es muy positiva en muchos sentidos, también es posible que se nos pierda alguna información importante. Es muy importante que nos unamos en este momento en una situación complicada y difícil y que entre todos juntos podremos salir adelante. Porque todos juntos podemos enfrentar el huracán Oto. Informémonos por medio de fuentes oficiales y sigamos las instrucciones de las autoridades. Es una prueba más para demostrar el amor que tenemos hacia nuestro prójimo y ayudarnos unos a los otros.